Hace un año, hace un año, el Parlamento argentino sancionó una reducción de la mayoría de edad. Hasta hace muy poco tiempo nuestros jóvenes solamente alcanzaban la mayoría de edad a los 21 años. Hoy la alcanzan a los 18, lo que significa que estar en condiciones como cualquier ciudadano, no solamente como estaban antes de poder votar o manejar un auto, sino de realizar actos de administración, contratar, comerciar, viajar, etc. Yo creo que ponernos a discutir realmente sobre si 14 o 16, como si fuera esto una política de seguridad, ya tiene media sanción por parte del Senado la reducción a 14 años, que en definitiva lo que es es un derecho penal juvenil diferente para darle un marco de protección también. Pero también de adecuación a los tiempos que corren. Por eso digo que discutir esto, que si sí, que si 14, que si 16, es desviar verdaderamente el problema. Esto lo va a resolver el Parlamento, será 14, será 16 de acuerdo a los votos. Pero lo importante es que sepamos que esto de la edad no es una política de seguridad. Es en todo caso un instrumento, una adecuación de los tiempos, porque también es cierto que los jóvenes de 18 años no son hoy los jóvenes que éramos nosotros a los 18 años, ni tampoco los de 14 son los que son hoy a los de 14. Pero siempre digo que la verdadera política de seguridad pasa por la seguridad objetiva, de tener, por ejemplo, buenas instituciones policiales, buenos jueces, y también por estas políticas indirectas como las que tenemos hoy, como las que tenemos hoy.